de los gallos ¡Nos duele! ¡Nos duele! ¡Porque somos atlantistas del corazón! Exactamente, comadre De mal de mi playera Tengo 36 años de irle a la atlanta Y mira, para pura pinche vergüenza Así suele ser La vida aquí Cuando al fin se tiene pan No hay dientes Para morderle ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hay que apretar la mancha! ¡Se va a hacer el tío! ¡Vamos! ¡El agua! Señora, ¿qué le voy a dar? Tengo pollo de primera, pura calidad, ¿eh? Pollo que murió a las tres y media de la mañana, a las cuatro lo estaba matando y a las cinco venían para acá los cuerpos. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué pasó? Soy americanita. No traigo borra, pero soy de la América. En el barrio Bravo, detrás del puente que no es el Golden Gate, en el bordo de Sochiaca, en el municipio del Coyote siempre hambriento, los límites del lago de Texcoco. Aquí donde siempre hay necesidades, donde los periódicos no lucen un juego de fútbol, donde lo prohibido siempre está permitido, donde las mordidas duelen, donde la pancita es un manjar, donde el tío Jesse mueve los de bistec, donde el tiempo parece haberse detenido, donde los mercados venden ilusiones, donde un convertible no sirve de mucho, donde los viejos camiones andan de milagro. Pero, esto es, damas y caballeros, ciudad Nezahualcoyotl, aquí aterrizó una pasión, envuelta en los recuerdos aún frescos de aquellos toros Nezah de Mohamed, con los viejos azulgrana que no se rinden, con niños en brazos de papá que no saben de qué se trata, con los hombres de negro de brillo, tirando sus últimas cartas, con un entrenador que sabe lo que necesita, con un style que intenta volver a sus días de gloria, con un padre que tira agua bendita en busca de la salvación, con tribunas donde el riesgo de recargarse puede conducir a una tragedia. Sí, el nuevo Atlante de Mesa llegó para su fin. Listo nuestro señor, amén, y bendice a este equipo en nombre del padre, el hijo del Espíritu Santo, a luz. Pongan atención, pongan atención. Como dice Mato, hay que vibrar. Hoy es el día, vamos a ganar. ¡Una, dos, tres, atlante, atlante, rá, rá, rá! ¡Venga, papá! Danos hoy nuestra parte, danos hoy. ¡Vevo! No hace falta decir mucho para resumir lo que pasó en la cancha. América parece un expreso. Atlante no puede competir a ese nivel. Miguel Herrera alguna vez campeón azulgrana, y otra vez subcampeón en Mesa, vivió mejor que nadie. La sufrida. Las declaraciones contra mi árbitro de Monterrey. ¿Cuál? Ya me la platicamos. No declaré nada. Al contrario, no he hablado mal de nadie. Pero nosotros lo platicamos. ¡Llévala! 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 ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, Hugo, Hugo, ve! ¡Ve, Hugo, ve! ¡Ve! ¡Hugo! ¡Dile que te la tiran al segundo palo! ¡Vas a aparecer solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Robles, Robles! ¡Mi Pauro, para allá! ¡Abierto! ¡No importa! ¡Abierto! ¡No! ¡Si el pase se lo da el de Adamérica! ¿Eh? ¿Está usted abandonando sus ojos? ¡No, si me paré ahí en la esquina! ¡El señor está... ¡No, no, no me digas nada! ¡No me digas nada! ¡Cocayo! ¡Cocayo! El chicha no tiene que venir. Tienes que dar más actitud, cabrón. Y pedir la pelota, que cuando empezaste a jugar, empezaste a trascender. Pero si no corres, no puedes trascender, cabrón. ¡Ah, si no lo toca, no! No, pero todo es en contra, todo es en contra. Ni lo toca, ni lo toca. Terrible clavado que se tira. De todo chilla, de todo chilla, de todo chilla ese, de todo chilla. Todo le marcan. ¡Uno bótese y el de atrás pica! ¡Bótate tú! ¡Bótate! ¡Y el de atrás pica! ¡Es el final de un día triste! En el aterrizaje azulgrana de Nesa. Sí, seguro que sí. Seguro que vendrán jornadas mejores. Y quizá... Aún más sufrirás. ¡Sal! ¡Sal, Hugo! ¡Déjale voltear para atrás! ¡Aaah! La vida en unidades.